Todos este tipo de electrodomésticos funcionan con el Home Connect. ¿Qué quiere decir? Tú puedes programar a través de una aplicación a qué hora exacta quieres el café, cómo lo quieres, cuánta leche, cuánta café y todos los ajustes que te puedas imaginar. Lo que llamamos la tecnología de los electrodomésticos. Cafetera que vierte por aquí el café, pero yo te voy a enseñar las tripas, te voy a enseñar lo de dentro, lo que no se ve en el catálogo. Parte interior de la cafetera. Un recipiente para introducir el café. Compra un café rico, a los que nos gusta el olor al café por las mañanas y pica el grano al instante. Lo que necesites para cada café. Recipiente para tener leche y aparte puedes calentar cualquier tipo de infusión. Cierras la máquina y queda justo con toda la composición. Recipiente para tener leche y aparte puedes calentar cualquier tipo de infusión. Recipiente para tener leche y aparte puedes calentar cualquier tipo de infusión. Gracias por ver el video.